Hola a todos, aquí de nuevo Crazy Red en un nuevo video. El día de hoy, les traigo el resumen, de la última historia de FNAF Fazbear Frights, número 7, The Cliffs. Esta historia se titula, He Told Me Everything, o en español, el me lo ha contado todo. Cabe aclarar que esta historia, no será narrada con el loquendo, sino, que será narrada, por uno de mis amigos, y compañeros de Youtube, Mr. Marveldi. Su canal estará en la descripción, si es que gustan de apoyarlo, y no olviden suscribirse a su canal. Bueno, sin más filación empecemos con el video. Chris, en un intento de volverse popular, decide unirse al Club de Ciencias de la Preparatoria West Valley. Él también lo hace para tener una carrera científica en el futuro. El profesor de la clase, el Dr. Little, es un poco conocido por crear el experimento que te cambia la vida. Dicho experimento involucra el uso de un Freddy Fazbear Mad Scientist Kit, un pequeño kit científico que contiene Fazgoo, una sustancia pegajosa y viscosa de color rosado chicle. El individuo debe quitarse un diente de la boca y colocarlo en la extraña sustancia. Después de eso, el individuo tiene que meter su dedo índice dentro de la sustancia pegajosa para que pudiera alimentarse de sus células sanguíneas. Esto crea un ente completamente nuevo, fuera de los dientes del individuo, que le habla con su propia voz, supuestamente diciéndoles algo que nunca jamás olvidarán. El procedimiento comenzó y la clase ya estaba encerrada en el salón. Chris, asustado, decide no sacarse un diente. Sin embargo, él usa un diente de leche suyo, que por una extraña razón tenía guardado por años y lo coloca en el Fazgoo. Esto hace que el experimento tome más tiempo para ejecutarse. Todos los estudiantes tienen a sus experimentos listos y finalizados de manera exitosa. Sus rostros se llenan de asombro y todos repiten de una manera fuerte Él me lo ha contado todo o ella me lo ha contado todo. Todos los alumnos se van porque todos habían terminado con sus experimentos. Todos menos Chris. Él se quedó último en el salón. Su Fazgoo se estaba procesando de una manera muy lenta. Ya que la escuela era de tiempo completo, Chris decide tomarse varias siestas. Al despertar de la última siesta, ve como la sustancia Fazgoo creció bastante, al punto de cubrir la mesa donde estaba. La extraña criatura viscosa se parecía demasiado a Chris. Él se dio cuenta de que su dedo índice seguía tocando el Fazgoo. Chris comienza a habilitarse y a sentirse cansado y se quedaba dormido por accidente. Él se despierta de nuevo y se da cuenta de que uno de sus ojos había desaparecido y ahora estaba puesto en el rostro de la criatura rosada. Chris se dio cuenta de que la criatura estaba absorbiendo su cuerpo y convirtiéndose en él poco a poco, mientras que él se estaba convirtiendo en una sustancia viscosa. Al darse cuenta de que esta réplica de Fazgoo de él lo reemplazaría, Chris acepta su muerte y le dice a su clon que sea bueno con su familia, que los ame, los proteja y que no lastime a nadie. Chris finalmente se derrite y muere, mientras que el clon de Fazgoo nace y lo escucha así en las últimas palabras a Chris. Al día siguiente el clon de Fazgoo de Chris puso los restos del verdadero Chris en una bolsa y se despide de él. El clon de Chris se acerca al doctor y con asombro, el clon de Chris le dice al doctor Little, él me lo ha contado todo. ¡Gracias por ver el video!